¡Aplausos! Amén. 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 Él ha sido enaltecido, en su nombre es Jesús. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. 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 Mire, mi Dios, no hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en donde me hace que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy de bien me das la gracia para seguir. La gloria, tu dulce voz. Cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Lleno de luz y de hermosura, infinita indignidad. Por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán. Todos a ti se postrarán. Lleno de luz y de hermosura, infinita indignidad. Por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán. Dios de gracia y verdad. Dios de gracia y verdad, revelado en Jesús. Toda eternidad. Toda eternidad está en ti. Toda eternidad está en ti. Majestoso Dios, poderoso Rey, infinito en esplendor. Nuestro salvador, invenso en amor. Vemos tu gloria en el rostro de Jesús. Lleno de luz y de hermosura, infinita indignidad. Lleno de luz y de hermosura, infinita indignidad. Toda eternidad está en ti. Lleno de luz y de hermosura, infinita indignidad. Lleno de luz y de hermosura, infinita indignidad. Lleno de luz y de hermosura, infinita indignidad. Está en ti Majestoso Señor Poderoso Él Y infinito Él es Perdón Nuestro Salvador Inmenso En amor Vemos tu gloria En el rostro De Jesús Vemos tu gloria En el rostro De Jesús Vemos tu gloria En el rostro De Jesús Majestoso Dios Vemos tu gloria En el rostro De Jesús En el rostro De Jesús Vemos tu gloria Vemos tu gloria En el rostro En el rostro De Jesús De Jesús Vemos tu gloria En el rostro De Jesús En el rostro En el rostro En el rostro En el rostro